La deshidratación es la alteración de agua y sales minerales a nivel plasmático y ocurre cuando el cuerpo ingiere menos líquidos de los que pierde debido a la sudoración excesiva, fiebre, vómito o diarrea, entre otras causas. Es una situación que puede volverse peligrosa si no se atiende a tiempo, especialmente durante los meses calurosos del año o en situaciones donde se realiza actividad física intensa en exteriores o lugares sin refrigeración. Reconocer las señales de deshidratación es crucial para prevenir complicaciones graves como el golpe de calor. Es importante prestar atención a las señales de nuestro cuerpo para poder intervenir de manera oportuna ante una posible deshidratación. Algunas de las más notables son sede intensa, orina oscura y escasa, sensación de sequedad en la boca y la piel, fatiga y debilidad, mareos y confusión, dolores de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca y calambres musculares. Quienes están en mayor riesgo de sufrir deshidratación son las y los niños, personas adultas mayores y aquellas con enfermedades crónicas. También es importante subrayar que aún quienes se encuentran en un buen estado de salud pueden sufrir una deshidratación si se exponen por tiempos prolongados a altas temperaturas, sobre todo quienes trabajan bajo la luz del sol. Con respecto al golpe de calor, se trata de un aumento de temperatura corporal ocasionada por una exposición prolongada al sol o por hacer ejercicios en ambientes calurosos. Esta situación puede ser potencialmente mortal y requiere atención médica inmediata. Estas son algunas señales de advertencia de un golpe de calor. Temperatura corporal elevada, superior a 49 grados, piel roja, caliente y seca, náuseas y vómitos, sed intensa, confusión, agitación o desorientación, respiración y pulso cardíaco acelerados o taquicardia, mareos, desmayos y dolor de cabeza. La vigilancia diaria de la temperatura ambiental y de la humedad relativa del ambiente es fundamental en el verano. Las temperaturas elevadas combinadas con un alto índice de humedad, debido a nublados y lluvias, pueden favorecer el golpe de calor. Para prevenir la deshidratación, es fundamental asegurarnos de consumir alrededor de 2.5 litros de agua por día. En esta cantidad se incluye el agua contenida en infusiones, jugos y sopas, entre otros. También es recomendable vestir ropa ligera y de colores claros para ayudar a mantener el cuerpo fresco y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día, especialmente durante el calor extremo o la actividad física intensa. En caso de deshidratación, debe tomarse agua sorbos y adicionar bebidas con electrolitos. En caso de un golpe de calor, es crucial actuar rápidamente, mover a la persona a un lugar fresco, a la sombra, desvestir a la persona e intentar disminuir la temperatura corporal colocando compresas húmedas o hielo en axilas y buscar asistencia médica inmediata si los síntomas son severos. Reconocer y responder a estas señales puede prevenir complicaciones graves y salvar vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!